Pues le damos caña a la cijera, vale, lo que se nos dio un minuto para atrasar Sobre todo controlar muchas piernas, después una roda abdominal muy importante aquí la lumbar Que hagamos una buena corrección Pasaremos a la plancha abdominal, colocamos bien el cuerpo que esté neutro y bien seguro Después sobre todo Que de verdad te pensabas que te iba a poner una rutina para conseguir atome de sonora a la semana O sea, de verdad te estás tragando esto Déjame decirte que todas las rutinas y todos los vídeos que ves siempre de diferentes influencias de fitness De lo que viene siendo gente que te sube un vídeo y te pone Consigue atominales en una sola semana, típico título de un vídeo Te están timando O sea, te están timando pero de arriba abajo Es que no existe ninguna rutina que te permita tener atominales en una sola semana Incluso a lo mejor decirte que en dos, tres es prácticamente imposible tener atominales O sea, conseguir atominales haciendo una rutina Por no decirles no Déjame corregir esto Una rutina no te va a permitir O sea, puedes estar haciendo una rutina durante un año Que si no haces el factor que te voy a decir después No vas a conseguir ni un resultado Quiero remarcar esto O sea, este vídeo Y me estaréis diciendo todo Sí, vale, ahora has puesto este título en Black Clipbait Para que entre el vídeo y me trague esta mierda Vale, sí, o sea Has entrado por el título Y seguramente por la miniatura también Pero lo que quiero hacer Es que no vuelvas a entrar ninguna vez más Por un título y una miniatura así Es lo que busco O sea, que no cometa ese error que cometí yo Y que comete todo el mundo No os guiéis siempre con un título que os pone una semana Es imposible conseguir tantos resultados en una sola semana La mayoría de rutinas y la mayoría de ejercicios que os ponen Consigue el cuerpo de tus sueños en una semana Consigue todos los resultados que buscas en una sola semana En dos, tres Es pura mentira O sea, no existe nada por el estilo, ¿vale? Toda la gente que os pone esas cosas Dejadles de seguir Lo único que buscan son visitas, ¿vale? Yo lo único que quiero es entrar este vídeo Tanto por la miniatura como por el título Pero que de verdad que dentro del vídeo No os salga una rutina de mierda Sino que os salga un mensaje En el cual os transmita lo que viene siendo la cura ¿Verdad? Que no existe ninguna rutina para conseguir resultados en una semana Y como bien he dicho antes Lo que manda no es la rutina Lo que manda es esto La alimentación Si queréis un vídeo hablando sobre Cómo conseguir los resultados lo más rápido posible Cómo conseguir lo que sería el resultado lo más rápido posible Haciendo una pérdida de grasa En este caso un déficit calórico Para conseguir los abdominales Quiero por favor más de 1500 likes ¿Vale? 1500 likes Y subir un vídeo Explicando todos los puntos a... Digamos, que necesitas saber Para conseguir lo que viene siendo un déficit calórico Una pérdida de grasa Y de esta manera conseguir más resultados Lo más rápido posible Conseguir una pérdida de grasa Conseguir lo que viene siendo Definir tu cuerpo Y que te rajes entre comillas ¿Vale? O sea, que tengas un cuerpo rajado Y que te vea bien Así que nada familia Básicamente el vídeo es para esto Para que de verdad que salgan con este mensaje De que no existe ninguna rutina Y ningún vídeo que de verdad os transmita O sea, que os enseñe una rutina en una semana Para que os dé resultados No existe ni un solo vídeo Nada de nada Os están mintiendo Os están timando ¿Vale? Así que nada familia 1500 likes Subiría un vídeo explicando Cómo conseguir lo que viene siendo abdominales Lo más rápido posible Haciendo un déficit calórico Y más que nada O sea, no sería un vídeo explicando Cómo conseguir abdominales Sino un vídeo De los beneficios que tiene Un déficit calórico O sea, cómo perder grasa Básicamente sería esto Cómo perder grasa Lo más rápido posible ¿Vale? Así que nada 1500 likes en este vídeo Por favor dadle me gusta Reventad el botón de like Suscribíos si no lo estáis Me podéis seguir en Instagram En Twitch En todas las redes sociales Que las tenéis en mi inscripción Y sobre todo Hacéis mis ebooks En la descripción también Timpinem.shop De oferta Un salón enorme Y de verdad No dejéis que nadie más Os time con estas cosas Usa un poco la lógica Que de verdad Que en una semana De resultados Es imposible Nos vemos en el próximo vídeo Familia ¡Suscríbete al canal!